hola hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a jenfree game 21 como están viendo aquí en pantalla vamos a hacer un videito corto y rápido aquí en pantalla estamos viendo lo que es la misión del nodo del servidor 11 como lo vamos a hacer rápido vamos de una vez a barrio royal cuando vayamos a barrio royal verdad vamos a seleccionar insolent en insolent solitario para hacerlo más rápido y vamos a darle de una vez para allá bueno en qué consiste esta misión chicos como ustedes entenderán ustedes pudieron ver aparecer lo que es la cuatrimoto la cuatrimoto como ustedes entenderán es esa nueva montura que estamos teniendo en la nueva temporada verdad 7 que acaba de ser lanzada el móvil azul ese que parece como una abeja algo gigante en fin es que para no la gala el tema este vamos a esperar este bien pito que baje que alrededor de un minuto vamos a hacerla rápido hagándola o no la gandola la intención es que ustedes sepan cómo se hace esta misión bueno vámonos de una belgrano la misión se hace de la siguiente manera que en el mapa cuando se habilita van a aparecer lo que son unos punticos azules esos punticos azules son los que nos van a estar indicando la ubicación exacta de la cuatrimoto así que yo le llamo a eso cuatrimoto esa dirección exacta vamos a caer precisamente ahí y cuando nosotros caigamos ahí ustedes van a estar viendo que no vamos a tener que montar porque es una misión cuál es la misión una vez que nosotros nos montemos en la cuatrimoto se nos va a estar habilitando lo que es una ubicación exacta donde vamos a tener que llegar conduciendo la cuatrimoto ahora bien que en qué consiste que ustedes dicen ok es fácil no es fácil porque nosotros tenemos que llegar al destino sin recibir ningún tipo de daño o sea que si un enemigo nos disparó y nos quitó daño hay probabilidad de que la misión no se haga tenemos que llevar la cuatrimoto en perfectas condiciones como la acaban de escuchar lo máximo que creo que le pueden quitarle daño es un 10 por ciento o sea creo que llevando el destino con un 90 por ciento creo que es lo suficientemente que se puede por ejemplo ver los signos de interrogación en los signos de interrogación es donde tenemos lo que es la cuatrimoto vamos a caer aquí en base de entrenamiento que es la que está más cerca cuando caigamos aquí vamos a estar viendo de la moto a veces aquí desde el cielo la podemos apreciar lo que que atrás no está malo ahí triángulo azul vamos a caer donde ella como pueden ver aquí aceptar le vamos a aceptar aquí no dice de chico necesita más experimento de conducción ya que le hiciste bien la última vez volverás a conducir ahora pero va a tener que llegar con un 90 por ciento al destino vamos a manejar porque hay una virtud del destino que es ese punto azul que están viendo para allá vamos para allá cuando nos dicen vamos para allá bueno chicos una vez que ustedes lleguen al destino porque vamos a tratar de cómo ver si llegamos de pronto para que ustedes vean hasta el final tenemos un 100 por ciento lo máximo que debemos de tener es un 90 por ciento tenemos que nos hagan daño luego que nosotros llegamos allá la misión se va a estar realizando y eso va a ser todo chicos así que esta misión es fácil sencilla trataremos de no chocar ni hacer ningún tipo de daño porque como les comenté tenemos que llegar con el con toda la perfección bueno aquí ya aquí llegamos para ahí se hizo misión cumplida cogemos todo lo que nos dan y si queremos lo que podemos hacer es verdad que auto eliminar no como nos auto eliminamos con agua el agua vamos a ver si encontramos algo para nosotros eliminarnos vamos a eliminar nos vamos a eliminar nos vamos a entrar aquí dejame buscar lo que es un arma ok esta arma vamos a ponerlo aquí no se puede disparar vamos a subir bueno chicos escúchenme esto el tiempo que tenemos con esto pero para tratar de hacer esta misión rápido, vamos a eliminarlo para que estabas en una imagen y para que ustedes vean que contó aunque ya lo matamos operamos para operar vamos a salir excusa me todo el tiempo es para que ustedes la vean completa como completo todo a ver todo que nos quitaron experiencia ok típico siguiente siguiente miran aquí como entonces no vamos a transmitir vamos a salir ok continúan vamos a salir para atrás para el evento guau y para rey mi gente ya ustedes saben chicos gracias por todo y espero que le haya servido este vídeo